Bueno, siendo las 11 de la mañana, vamos a dar inicio al procedimiento de publicitación pública nacional, número LO00900990E332021, con fundamento en el artículo 27, fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Presupuestos de Regresos de la Federación 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través de este Centro SCT en Baja California Sur lleva a cabo el procedimiento de publicitación pública nacional, número LO00900990E332021, siendo las 11 horas del día 6 de diciembre de 2021, dándose inicio al acto de presentación y apertura de propuestas de este procedimiento para la ejecución de los trabajos de conservación inmediata de obras de drenaje en 275.096 kilómetros de la Zona 1 de la Red Federal, libre de peaje en el Estado de Baja California Sur. A continuación se procederá con la recepción de las proposiciones mediante el sistema electrónico Compranet y se dará apertura a las propuestas técnicas y económicas. Iniciamos con caminos, caracerías y concretas anjudas. Decesado, caracerías de la Poder Judicial, Tik • ¿Qué? Gracias. Esto está otra vez. Si les doy los pies. ¿Esto puede volver? Aquí nos tiene estabilizado. Tiene un importe de 3 millones 413 mil 604 pesos con 62 centavos 3 millones 413 mil 604 pesos con 62 centavos Tiene un importe con IVA de 2 millones 849 mil 524 pesos con 92 centavos 2 millones 849 mil 524 pesos con 92 centavos Construcción y control de obra civil de SDSB Construcción, construcción, construcción de obra civil de S drawings Co-Coxa, coxa Un importe de 4 millones 25 mil 330 pesos con 62 centavos 4.025.330 platos con 72 centavos. Garzabú edificaciones S.A.S.B. Tiene un importe con IVA de 2.857.374 pesos con 87 centavos. 2.857.374 pesos con 87 centavos. Grupo firme de México S.A.S.B. Se va a tardar un poquito porque metió toda la proposición en el primer archipo de ventaja. No puso apartado. No lo derrotó. No se puede gastar. No se puede gastar. Luego están 50.7 Mbps. Próximo. Por favor. Bien. 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 Gracias. 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 Un corte con IVA de $4.810.355.05. Grupo Luis Vela SLRDCB. Gracias. ¿Qué es el importe con IVA de 2.770.000? ¿Qué es el importe con IVA de 2.770.000? ¿Qué es el importe con IVA de 2.597.649.71? ¿Qué es el importe con IVA de 2.597.649.71? ¿Qué es el importe con IVA de 2.597? Jesús, Jesús Castorena Ramírez. Jesús Castorena Ramírez. ¿Qué es el importe con IVA de 3.106.000? 3.106.286.98. 3.106.286.98. Samuel Araiza Vázquez. Presentó un importe de 2.915.211.78. 2.915.211.78. Terracerías, parimentos y caminos. Presentó un importe de 6.213.726.99. 6.213.726.99. 6.213.726.99. Elaboración correspondiente. Se procede a la elaboración y firma de lácteos y su carga en compramiento. Elaboración correspondiente.